¡Muy buenas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos que ha salido un nuevo juego aquí en Roblox Recuerdan este juego que yo he estado haciendo, le hice creo que dos videos anteriormente The Black Clover Pues bien, ha salido el día que estoy grabando Vamos a probarlo, a ver cómo es el resultado final Clover Retribution Así que vamos para el juego de una vez A probarlo Ok, a ver, vamos Esto cuando yo lo probé no existía No sé qué acabo de hacer Creo que acabo de dañarla ¡Ah! Es una zona AFK Mira, te creas aquí AFK y supongo que te van dando cosas cada una hora, eso sí Pero esto no es lo que quiero, main menu A ver, mira, podemos espinear Me salió viento de buenas a primeras No sé qué rareza tiene viento, la verdad, no tengo la mínima idea Me salió raza dwarf, o sea, soy un duende Trade Average Ok, todo me salió normalito, mira Wind es poco común Dwarf es poco común Y Average es común Así que vamos a cambiar esto que es común Le damos a Spin Porque me volvió a salir Average Le doy a Spin, me volvió a salir Average Muy bien Ah, mira, tengo Spin separado A ver si me sale una más raro Humano ¡Orco! Ah, mira, puedo saber por el color de fondo No me había dado cuenta Mira, si ves este color es como gris Quiere decir que es común Este color ya sería raro Y verde sería poco común A ver, intentemos algo más Pura melodía Ok, me debía haber dejado viento Da igual Ok, tenemos melodía Somos un orco Melódico Y normal Ok, da 4 Dexterity Y 3 De Strange El orco Bueno, vamos a darle play Creo que ya no podemos hacer nada más Más que empezar a jugar No tengo Spin, no tengo nada Eso es lo que me ha salido Lo curioso es que en el 3 También me salió melodía Creo que esa quería estar conmigo Ok, ojo Ojo, tenemos cinemática Ah, que soy bello Me levanto la cama Me acuesto Me levanto Me acuesto Me levanto Me acuesto ¡Wow! Soy bellísimo Ah Bienvenido a la Alfa Release Ok, me van a dar tutorial Voy a estar leyendo el tutorial Y les hago un resumen Ok, esto es fácil Mira Misiones principales Diarias Repetibles Eventos Enemigos elite Enemigos legendarios El herrero Porque puedes fabricar armas y demás Alquimia Porque puedes hacer pociones A ver Las magias Tienes un Grimorio desde el inicio Para las magias Tienes que estar haciendo omisiones O derrotando enemigos O mientras subes de nivel el Grimorio O sea, la maestría Otras pueden ser drop de misiones Peleas Contra jefes Y así Y también hay arcane spells No importa la maestría Es basada en el nivel del jugador Mientras usas más una magia Le vas subiendo tréboles Mira, de bronce Tienes que usarlo a un montón O sea, esa magia específica Digamos que estás usando el verde A un vortex Se vuelve un trébol Luego de usarlo un montón Un segundo trébol Un tercero Luego se vuelve plateado Lo mismo Y luego hasta dorado Que sigue lo máximo Y bueno, aquí las estadísticas Donde Strange Es para todas las armas contundentes De Starity Para las armas punzantes O sea, con filo Inteligencia El daño con las magias Y constitución vida y mana Ok, ya está Hoy tengo una Tengo la marca de Sasuke Me dice Encuentra a Bruno Creo que estamos en la isla tutorial Así que vamos Vamos a jugar Porque con la G sacaba mi Grimorio Vamos a ver que tanto han cambiado Desde que lo probé Obviamente ahora si el juego está completo Mira, arriba podemos ver A donde tenemos que ir Y toda la madre ¿Ves que hay una flechita? Un compás A ver, hola Bruno ¿Qué tal? Ok, ya está Quest completada Seguimos, vamos ¿Y ahora qué hago? Ok, ahora le hablo supongo Ah, abre el menú decía Abre el menú con M Ya está Misión completa Eh, vuelve a hablar con Bruno Ah, mira Puedo ver cuánto voy de maestría En el Grimorio Eso está bacán Eso está genial Ahora dice Abre tu Grimorio con la G Bueno, ya yo lo tenía Desde antes Más bien lo guardé Pero no importa Ahora necesito Copper Bueno, no quiero Piedra Quiero Copper Ok, ¿cuál color es? ¿Cuál color es? Ah, el blanco es Hierro Piedra Ah, ok, ok El aranjado Creo que es este Cobre Creo que Copper es Cobre A ver, voy a tomar Porque yo sé que me pide Cuatro nada más Pero yo voy a pedir Todo lo que pueda Si es que puedo conservar Todo esto Sería genial Porque el Hierro Sobre todo Me acuerdo que era un poco raro La piedra me da igual La piedra me vale Puedo hacer un Scarf Con dinero Más esto Mira, me da Stats A ver, lo crafteamos Bueno, es de tutorial Así que sí, sí Lo tengo que craftear Y volver a hablarle ¿Puedes derrotar bandidos? Claro que sí Yo soy un experto Derrotando bandidos, ¿ah? Tú, tú, tú No te preocupes Soy un orco experto Con la marca maldita Ah, mira Tenemos dos skills Mana Blast Y Mana Wisp Ok, necesitamos sacar El Grimorio Para poder usar magias ¡Mana Blast! Ok, no le di No importa Toma, toma, toma Toma Lo que quiera que sea esto Nunca lo entendí Cuando lo utilicé En el test Nunca te di que hacer Para Wisp Toma, toma, toma Ok, el combate Está mejor pulido Por mucho ¡Wow! Te doy cheo ¡Pam, pam, pam, pum! A ver, vamos a ver Qué hacer Mana Blast Que esta es nueva para mí ¡Toma! En tu carota ¡Pam, pam, pum! Ahora ¡Fuas! ¡Tum, tu, tam! Ok, el combate Se siente muy bien Ok, vamos a ver Cuánta maestría va mi libro 3 de maestría Ok Tenemos que seguir usando Las magias A ver, vamos Con la primera misióncita ¿Me ayudas? Sí, sí, te ayudo Te ayudo Dice ¡Hay lobos! Ok Yo me encargo Amigo Puedes confiar en mí ¿Dónde están los lobos? Me los destrozo ahora mismo Ok, vieron esa persona Que tenía escoba A nivel 10 Sacamos esa escobita ¡Ah, de hecho, mira! Acá ya me la van a dar Wooden Broom Si hago esta misión Me la dan ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Quiero escoba! Ok, va, liste Toma ¡Te caigo a puños! ¡Y, boom! Un combo Y te hago mi mana Wisp Que no sé qué hace Bueno, vea Con esas, ¿no? Toma, toma 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 Ya no tienes chance De nada Ni oportunidad De nada ¡Mana Blast! Boom Ok Esto es un juego De la esclovera Así que yo seré Un usuario De magias Es decir Mis estadísticas Me las voy a subir en magia Porque soy Un mago Ok, maestría 4 Creo que a 5 De maestrías Aprendía algo ¡Ah! Este es el lobo alfa Este es el lobo alfa ¿Qué haces, cheo? ¿Qué haces? Ok Vamos a ir contra él No creo que podamos Bueno, pues ¿Quién sabe? Oye 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 ¿A dónde te vas? ¡Mana Wisp! ¿Por qué sí? ¡Oh! Me ha dado una bofetada No me gustó Que me trataras así Toma Ok Ok ¡Amigo! Ok Estamos muy bien Estamos muy bien Ok Le hice perfect block Toma Perfect block Otra vez Perfect block Ok Estoy muerto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Tengo más magias Ahí está Tengo Una magia De migrimorio Y mana bulls ¡Toma! ¡Mana blast! ¿Y sabes qué? ¡Melody blast también! ¿Y sabes qué más? Eh Mana wars Ok Eso no hizo nada Estoy bien Solo tengo uno de vida ¡Toma! ¡Melodía! ¡Y toma! ¡Toma! Ok Vamos a ver Ya tengo ¡Ojo! Con la B Tengo mi escoba ¡Ojito! Mira Esto tiene una mecánica A ver si está igual que en el test Y mira ¿Ves que me salió como una ráfaga Y puedo ver el viento y todo? Es que voy súper rápido O sea, como que al bajar Entonces lo mejor para volar rápido Es como que tomar altura Y luego Fua a bajar Sale genial Ok, vamos a ver Vamos a buscar nuestra siguiente misión Ok Derrota a Venom Ok Este es Venom Este es Venom Toma ¡Melodía! Te caes al suelo Toma 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 Estuve haciendo hasta la otra persona Buenísimo Ok 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 Dios Esas habilidades de oscuridad De vacío Están geniales Ok, está bien Ya entendí Ya entendí Ok Vamos a probar otras misiones Ah mira Tenemos misiones Normales Que son de limpiar hierba Y cosas así O sea, la grama Mira como que nos ponemos recolectores Y todo Y podríamos hacer esta misión Si se le complica todo lo demás Como que para que vaya subiendo Y toda la madre Aunque yo prefiero Irme a la matanza Sinceramente A ver ¿Qué más hay por aquí? Mira Todo esto es repetible Todo, todo, todo Mira, este quiere que mate lobos ¿Y este qué quiere? A ver, le da 365 de experiencia Y este quiere bandidos Da menos experiencia Pero está más cerca A ver, vamos a matar los bandidos Te acuerdo que en el test Daba muchísimo problema Ojo, que puedes usar armas Puedes usar un arco Que es la que fue mi favorita Un martillo Una espada Una lanza Cada una con sus propias habilidades Está bien chido Pero tienes que fabricarlas Toma, toma Toma Pero yo soy un mago Toma mi magia Toma mi poder Pam Y esto ya vi Es simplemente una lucecita O sea, no hace nada Pum Ok, ya está mucho más fácil En el test Esta misión O sea, matar a estos bandidos Estaban Muy difíciles Creo que le puedo hacer Perfect Block A ver, mira, mira Perfect Block Ok, fallé Espera, 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 espera Wey Perfect Block Ok, salió mal De nuevo, de nuevo Perfect Block Toma, toma, toma Me pregunto si puedo usar El mana boss Mientras me estoy siendo golpeado Sí, sí se puede Mira Entonces es un script defensiva Vamos a ver si nos podemos hacer un arma Creo que hay un vendedor por aquí A ver, creo que aquí hay un vendedor Mira, mira A ver, ya hablamos Si el vendedor sigue en el mismo lugar Mira, a ver Se vende para hacer una espada Mira, aquí ya está la espada De hecho, por mil de dinero Tengo mil cuarenta Y aquí son materiales para crafteo A ver, eso se quisiera una espada Pero deja ver, deja ver Voy a ir del Blacksmith Creo que estaba por acá Mira, tiene para hacer ropa Y varias cosas A ver si te pide los ítems que necesitas Bueno, todo está caro ahorita para mí Bueno, quería un arco Pero compremos la espada Porque sí Creo que la puedo comprar ya hecha Me la he comprado Ya está, me quedé pobre Eso sí Con la R sacamos la espada Mira, abajo Weapon Mastery La tenemos que subir de maestría Para sus skins Toma Toma, la Blast ¡Me la di Blast! Ok, yo le voy a Voy a espamear mis magias Para que, bueno Pues le vaya subiendo la maestría Aunque tal vez no me quede con esta magia Pero me vale Toma Toma, toma, toma ¡Toma! Toma, toma, toma ¡Toma! Lo que aguantan A diferencia de los banditos estos Aguantan muchísimo Ok, el ogro está por esta zona Vamos a ver si sigue en el mismo lugar que antes Y ahí está Sigue aquí Ok, nos va a matar Ojo Que lo que vamos a hacer Es el tonto La verdad ¡Wow! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es verdad que quería pelear contigo Toma, mana bullet Y luego Melody Blast Y luego Todos los Blast Amigos Te lo aturdes ¡Bro! ¡Vamos! ¡Digámosle! ¡Digámosle! ¡Aprovechemos! ¡Sale con todo, bro! Amigos, no le bajamos nada Ok, bien que tiene una barra azul Si le bajamos esa barra ¡Se aturde! ¡Bro! Está bien interesante Mira, cuando vaya a tirar la pata hacia abajo Le das un golpe Lo malo es que como le pego nada O sea, pego muy poco Sería hacerle esto hasta Que se le rompa el block Y lo mejor es Que sea con más personas Ok, salió mal Ok, siempre inicia con la piedra Ok, la piedra no les hace dodge A este más o menos Ok, se dejemos así Se dejemos así O sea, la pelea está buenísima Pero bajándole tan poco Mínimo que seamos un montón de personas Pero bueno chicos Yo voy a dejar hasta aquí por ahora El juego está buenísimo Está de 10 Les voy a dejar el enlace en la descripción Para que lo prueben Y demás Ahorita el progreso está muchísimo más rápido Que antes Hay bosses aún más poderosos En serio Sería un boss Pero hay bosses legendarios Que bueno Son otra cosa A la siguiente si lo matamos Porque voy a entrenar Así que Like si les gusta el tipo de video Suscribanse a este canal Con eso me ayuda a apoyar mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chao Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!